¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín Como ya vieron acá abajo en el título de este video, me subí a Tren del Mame y les voy a hacer este video que está haciendo tendencia Y que todo mundo está haciendo acerca de lo que ustedes suponen de mi, así que en mi Instagram Que si ustedes todavía no me siguen, no sé por qué no lo hacen porque ahí siempre les estoy subiendo cosas de K-Pop, de BTS Que ahí les puse el sticker de pregunta de que ustedes suponen de mi, entonces me podían hacer preguntas Seleccioné ya algunas aquí en mi teléfono, entonces pues nada voy a estar contestando a ver que es lo que ustedes suponen de mi Que es cierto, en que se equivocan y pues ajá Ya la verdad es que saben ustedes que yo no soy de hacer tags, retos, etc, me cuesta mucho trabajo de hacer este tipo de videos Y cuando los hago bien, o los pierdo, o ya no los invito, ya no los subo Una de las que más se repitió es esta y es que suponen que me enojo muy fácilmente Tú a mí no me conoces, ¿entendiste? Y sí, o sea, me enojan ciertas actitudes de la gente, me enojan ciertos comentarios Me enoja que la gente sea como muy Si es con un amigo, normalmente no me dura mucho O sea, no me dura mucho el enojo pero no olvido, ¿sabes? O sea, sí recuerdo lo que me haces Otra dice, supongo que eres muy perfeccionista La verdad es que sí y no al mismo tiempo, o sea, sí soy perfeccionista en ciertas cosas Soy perfeccionista hasta donde mis conocimientos me lo permiten y hasta donde yo me lo permito Y hasta donde mis habilidades me lo permiten Si no vas a hacer algo, no lo hago porque sé que va a quedar mal Otra cosa es que también dice, creo que no piensas casarte Estoy en lo correcto, te amo corazón púrpura Sí, estás en lo correcto, no me pienso casar En mi cabeza no funciona como de que, como por qué me voy a atar a una persona toda la vida Tendría que estar súper, súper duro para poderme casar con una persona Pero eso no quiere decir que no pueda vivir con otra persona, ¿saben? O sea, no necesariamente debe de haber un papel o un casamiento o algo Y no es como de que haya tomado esa decisión o me haya formulado esa idea hace algunos años O sea, de que de toda la vida Desde que recuerdo que sabía que existía el casorio, el casamiento Dije, no, yo no quiero eso para mí Eso y tener hijos, bye, o sea, no, bye con sus cosas Otra cosa que ustedes suponen de mí es que amo hacer videos de K-Pop Girl, obvio, si no, no los estaría haciendo Que me siento demasiado cómodo haciendo videos para ustedes ¿Saben? Entonces sí amo mucho hacer los videos de K-Pop Amo hablar de K-Pop De que tengo una amiga en la escuela que se siente enfrente de mí Todo el día estamos hablando de K-Pop Otra suposición que también se repitió muchísimo y la voy a contestar en una sola Es que soy una persona muy linda, muy agradable, muy amiguero Amiguero no, me cuesta mucho trabajo hacer amigos Normalmente si alguien se me acerca me quedo como ¿Saben? No sé qué decir en el momento Y no, no suelo como hablar mucho con la gente A menos de que sea gente que yo conozca Pero por ejemplo con las personas que conozco Uy, no hombre, a mí ciérrenme la boca porque no paro No, 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 cállate tú, tú no hables Eh, trato de ser una persona agradable con la gente Trato de ser amable en lo que yo puedo Oigan, y ustedes sean amables, sean bonitas personas Y suscríbase a este canal, aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse Le picas y ya, listo, te suscribiste Es gratis, no te quito ni dos segundos Supongo que stalkeas a BTS Cuando tengo tiempo sí, sí stalkeo a BTS Pero stalkeo a todos los grupos, eh, no sea, no nada más a BTS Aquí hay otra cosa que suponen de mí Que soy muy positivo en todo Trato, trato de serlo, últimamente lo soy más Cuando estás como en esta temporada de la adolescencia Cuando estás en la pubertad Normalmente es normal que seamos un poquito más negativos Eh, hubo una temporada que yo fui un poco muy negativo Eh, pero ahorita ya no Ahorita trato de verle el lado positivo a todo Y digo, ok, no pasa nada Salió mal, vas a aprender de eso que salió mal Y no pasa nada O sea, no te vas a morir A menos de que, pues sí, te vayas a morir Este, pero no Trato de ser positivo, lo más que puedo O sea, realmente soy humano O sea, somos personas No, no me paso la vida siendo esta persona súper positiva Que a todo dice sí Que todo sí Todo color de rosa Alegría, felicidad No Pero en un punto normal Yo creo que soy positivo Tampoco soy una persona desagradable Que vaya por la vida Dándole no a toda la gente Y siendo una mala persona Siendo nefasta No, eso no Y también soy muy realista Eso sí Eh, la positividad mía Va ligada con Que yo soy muy realista Soy muy directo Y soy muy, muy tajante Y a veces eso puede incomodar a la gente O a veces eso puede Traducirse como que eres negativo Pero no O sea, soy muy realista Aquí dice que eres siempre el alma de la fiesta Ahí sí no Ahí sí les voy a fallar Girl, yo no soy el alma de la fiesta de nada No es que no me guste la fiesta Pero normalmente no salgo Si me pones Quedarme en mi casa A grabar O a ver un drama Y me pones de este lado una fiesta X Cualquier fiesta que sea Salir de antro Ir a la fiesta de la familia Lo que sea Prefiero quedarme en mi casa mil besos O sea Es que también eso yo no lo puedo decir ¿Saben? Porque lo tendrían que decir las otras personas Con las que salgo Habría que preguntarle a mis amigos Que es con los que más salgo Pero no creo ser el alma de la fiesta Eh Supongo que amas a Lady Gaga Y cantas en secreto Las de la Trevi No No amo a Lady Gaga Pero tampoco me disgusto O sea Escucho su música Pero no la amo O sea No soy el Irmóster No Ay Lady Gaga es la mejor Wow No No Eh Y no canto en secreto Las de Gloria Trevi Las canta en público Ustedes lo han visto en mis historias Luego me pongo a lepsinquialas de la Trevi ¿Por qué no te compras un iPhone? Se supone que YouTube te paga Sí Pero no paga los millones Bitch ¿Sabes cuánto cuesta un iPhone? ¿Se cree que YouTube me paga los millones? ¿O qué cosa? No YouTube te paga una miseria Ahí está Y todavía aparte de eso Ustedes ni ven los videos Este video Se los apuesto Que no va a tener Más de 6 mil reproducciones Entonces pues ¿De dónde va a salir el iPhone? Yo caigo en Motorola Otra cosa que suponen de mí Es que No me gusta la rutina Uff No No me gusta la rutina Eh En cierto punto Esto de los videos Y esto del K-Pop Se convirtió en rutina Hace como ¿Qué les digo yo? Hace como un año Más o menos Se convirtió en rutina Y dije Guay O sea Si vieron que hubo como una baja En mis videos de noticias Como que de repente Dejé de hacer videos de noticias Pues fue justamente por eso Porque yo sentía que se estaba volviendo una rutina Y a mí no me gusta hacer cosas por rutina De hecho Renuncié A mi anterior trabajo Antes de dedicarme a esto de YouTube Porque no me gusta la rutina No me gusta estar encerrado en un lugar En una oficina Que no sea mi cuarto Pero por otro lado También la rutina Es parte de la vida del humano Entonces Wow Tuve un déjà vu Horrible La rutina forma parte de nuestro mundo Entonces Rutina hasta cierto punto La soporto Y creo que Todas las personas Soportamos un cierto punto de rutina Suponen que soy muy gracioso No sé si soy gracioso No sé si soy chistoso Es que saben que tengo un humor muy ácido Eso sí Tengo un humor muy negro Muy ácido Me burlo de mí mismo Otra cosa que suponen de mí Es que Dice Que eres bien diva Y que siempre estás sin triunfanding Jamás sin triunfanding Esto Me lo escribieron mucho De que soy muy diva De que soy muy perra De que soy muy perrucha De que soy empoderada Y cosas así No No sé No sé si sea Es que eso yo no lo puedo decir Lo tienen que decir ustedes O la gente En el exterior Yo no puedo decir Ay si soy bien diva Porque acuérdense Que una diva Una diva no se nace Una diva se inventa O sea No estoy bromeando María Félix Que yo la admiro muchísimo Siempre dijo Una diva No se hace Una diva no se nace Una diva se inventa Una actriz Se la inventa Una actriz Es sueño Entonces No sé A mí no me molesta Que me digan diva A mí no me molesta Que me digan perrucha O sea hasta eso yo cuando digo perrucha Lo digo como Es que es bien empoderada ¿Sabes? Como Jazz mama Jazz bitch Pero si ustedes creen eso Pues no sé O sea yo no puedo decir Si lo soy o no lo soy Pero creo Que si a veces tengo como Actitudes muy diverscas Bitch Si hay que poner en su lugar a alguien La ponemos Ok Las divas Siempre tomamos agua Una toallita por favor Yo no soy una diva No soy una diva Estas no Estas no son Estas son las corrientes Quiero las caras Las finas No es cierto Son las únicas que tengo Ahora si son de las corrientes Amigas Porque La economía no está tan Aquí Supongo Que si tuvieras la oportunidad Sin dudarlo Te irías a vivir a Corea Go Jazz Yo si sueño O si una de mis metas En la vida es irme a vivir A Corea o Japón Pero no tanto por el K-Pop No tanto por el entretenimiento Porque esto del K-Pop Puede que me dure otro año Puede que me dure 10 años Puede que me dure para toda la vida No lo sé Pero Yo siempre he querido vivir En Corea y en Japón Porque son países Demasiado seguros Y a mi es algo Que me estresa muchísimo La inseguridad Entonces Aparte de que La vida en esos países Es de otro nivel Es más cara por supuesto Pero también es de otro nivel Entonces Son muchas cosas Por las cuales me gustaría Irme a vivir a Corea Pero si tuviera la oportunidad O sea Sin dudarlo Si me iría O sea De que Te vas mañana Si Que soy muy alto No Realmente no soy muy alto Mido el promedio De las personas mexicanas Que es unos 65 Creo que subí 2 centímetros En los últimos 3 años Entonces Espero por Dios Espero por Dios Porque Si me siento muy enanito O sea Yo me veo muy chaparrito Esta me encanta Porque dice que Me gusta la música De señoras empoderadas Jazz mamá Jazz cuen Jazz Si me gusta mucho La música De mujeres empoderadas Y me estás oyendo Y me estás oyendo Vieja pioja Me transmiten ese empoderamiento Vieja pioja Me gusta la música De mujeres empoderadas En español En inglés En coreano En japonés O sea Y saben que mis grupos favoritos Son grupos femeninos Como las Gigi O sea Super empoderadísimas Perruchas Las 21 Las Tiara Que son grupos Que estaban super empoderados Supongo que eres bien platicador Pero a la vez No le andas echando mala onda A todos Si soy muy platicador Me encanta platicar Pero no con todo el mundo Ya les dije Puedo ser un poco shady Pero cuando haya motivos Por el cual ser shady No le ando tirando mierda A la gente Nada más Porque si Suelo ser muy directo Ya les dije Entonces eso Hace que la gente Crea que le estoy tirando shade Aunque últimamente He tratado de ser lo menos Porque te evita Muchos problemas también Que no eres muy iluso Con tus opas No sé si te refieres A los de K-pop O sea Como de que No me trago Todo lo que hacen Si Soy una persona muy realista Ya les dije Entonces Yo no soy ilista Ay mi opa Es el mejor De las monjas Es el mejor actor Son los mejores cantantes Es el mejor grupo O sea Yo soy muy objetivo Que te gusta mucho la playa Girl tampoco No me gusta la playa De hecho La playa es de las cosas Que no soporto Tiene que ser una playa Demasiado bonita En mi salón Me hacen burla Por un comentario Que hice alguna vez Y sé que su burla Es malintencionada Pero realmente A mi no me gusta la playa No me gusta la sensación De la arena En los pies En la ropa No me gusta la sal Del mar En el cuerpo En el cabello Girl no Bitch no Prefiero el bosque Prefiero lugares Más fríos Donde llueva La naturaleza Obviamente la playa Es naturaleza Pero No Y no soporto el sol El sol Me saca manchas El sol quema El sol Nos va a matar un día Ya lo dije en un video Hace mucho tiempo El sol los va a matar El sol los va a matar Se va a caer Y nos va a matar a todos Y a la Verga todos No no me gusta la playa Pero tampoco la odio O sea no es como que Ay Si me dicen vamos a la playa Digo como Es nuestra última opción La playa Si ok vamos Pero si me dices Vamos a la playa O al bosque Te digo Vamos al bosque Me gusta tomar fotos en la playa Eso si me gusta Pensándolo bien No es que no me guste la playa Es que no me gustan Las sensaciones de la playa Como todo pegostioso Por el sol La arena La sal Aparte yo tengo el cabello Super procesado Y la última vez Que fui a la playa Girl se me cayeron como 10 kilos de cabello Allí en el mar Que eres una persona Aplicada Inteligente En la universidad No sé si soy inteligente Trato de ser Lo más que se pueda Aplicado Yo sé Que tener 10 Es en todo No significa Que me va a ir Super bien en la vida O que luego Luego voy a encontrar Trabajo Ya pasó ese tiempo En el que una buena calificación Te aseguraba un trabajo Te aseguraba éxito Ahorita es como Te desempeñas Y como te puedas Mover Y las actitudes Y las actitudes Que muestres Pero trato De siempre sacar Buenas calificaciones Porque El sacar buenas calificaciones Es ser recíproco Con los sacrificios Que está haciendo tu familia Para poderte mandar A una universidad Para poderte dar Una educación Entonces como mínimo Creo que Buenas calificaciones Es lo que debes de entregar Pero tampoco tengo Las mejores calificaciones De la vida Digo Estoy como entre un 9 Aquí en México Se califica de 5 a 10 5 es reprobatoria Y menos de 5 Pues ya vale 6 pues es como Pues se esforzo mínimo 7 es como Pues ahí va 8 es como Se esforzo Pero no tanto 9 es como 9 es como se esforzo Pero no para 10 Y 10 es como Ay bitch O sea no tienes vida Y yo antes Si era de 9 y 10 Pero pues YouTube Consume mucho tiempo Y el estar en YouTube También Me distrae un poco De la escuela La inteligencia La inteligencia Yo siento que Toda la gente Es inteligente Pero hay gente Que es un poquito Más flojita Y hay gente Que es buena Para ciertas cosas Y gente Que es buena Para otras cosas La inteligencia Se demuestra Muchísimas otras cosas Pero pues hay que Darnos tantito crédito Si soy inteligente La verdad Si soy muy Muy listilla Muy vivaracha Suponen que soy Muy open mind Como muy mente abierta La verdad es que Si trato de ser Lo más que puedo De verdad Ninguna persona Es 100% mente abierta Siempre vamos a tener Prejuicios Siempre vamos a tener Como una telaraña En nuestra mente Y que nos Que nos impide Ser totalmente abiertos Y que nos impide Aceptar muchas cosas Pero yo trato O sea trato muchísimo De ser muy mente abierta Y de ser receptor De todo Y de decir Ok También se puede También es válido Entonces si Aquí dice Supongo que eres bisexual Girl no No Para nada Para nada soy bisexual Respeto muchísimo A las personas que lo son Porque la bisexualidad Existe Pero no Yo no lo soy No 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 me vería siendo bisexual O sea lo que me gusta Y mi preferencia sexual La tengo bien clarita Entonces no Acuérdense que todo esto También Les digo Tiene un cachito De personaje Entonces Girl Dice Que vives solo Yo quisiera Que más quisiera Pero no No vivo solo Quiero Porque es sano Independizarse Porque es sano Tener retos en la vida Me estoy preparando Quiero prepararme más O sea Ahorrarle Porque también es una gastadera Supongo que Amas que te presionemos Para que subas videos Si Porque a veces Yo suelo ser muy flojo Y entonces yo digo Este video Lo tengo Lo vengo aplazando Desde hace como 15 días De hecho Perdí las primeras Suposiciones que ustedes Hicieron de mi Y porque no lo grabé Que me estén exigiendo videos A mi me motiva Y me hace que yo Pueda grabar Y que me den más ganas De grabar Porque si me dejan Echar la flojera Yo me puedo tirar Allí en la cama Esta me llamó muchísimo La tensión Y también quise dejarla Al último Supongo que gente De tu universidad Se ríe de ti Por hacer videos De K-pop La verdad es que Yo no los he visto Que se rían de mi Les digo que tengo Un carácter muy fuerte Tengo una personalidad Muy fuerte también Supongo que si Que se han de burlar No lo se No me interesa Porque no es algo Que influye en mi Que es difícil Que te dañen Los comentarios malos De la gente Que tienes confianza Tan grande en ti Que te vale Lo que digan los demás Si Aquí en Youtube Y en general en la vida O sea Si hablan Que chido Si no hablan Si hablan de ti Y si hablan mal Es porque algo Estás haciendo bien Entonces No se Y siempre he creído Que la gente Que me insulta en internet Es porque quisieran Hacer lo que yo hago Pero no tienen Como los suficientes Para pararse Enfrente de una cámara Y exponerse Porque también Te estás exponiendo Pero si A mi se me resbala O sea Y si tienes boca Habla También tienes cola Y cagas por ahí Tu lo dices Y tu solo lo escuchas Porque ni siquiera Me lo estás diciendo De frente Cuando me lo digas De frente Entonces si va a ser Como Cállate Porque no te estoy Preguntando Cuando yo te pregunte Me das tu opinión Porque yo No la estoy solicitando Si no la estoy solicitando Aquí hay otra También que me gusta Que dice que De noche soy drag No Me encantaría Pero admiro muchísimo A la gente Que se dedica al drag Porque te da Un empoderamiento Y aparte También te dan Como lecciones de vida Supongo que te rascas La cola Bitch Todo mundo se rasca La cola Hasta tus chinos Inmaculados Divinos Que tienes en un pedestal Se rascan la cola Dice Supongo que siempre Has sido muy bueno En la comunicación Estudias comunicación No se si siempre Has sido bueno En la comunicación Te refieres a ser chismoso Porque creo que si Este Pero no No estudio comunicación Estudio turismo Y la ultima Dice Que no duermes mucho Por la universidad Y youtube La verdad es que Eso si es cierto A veces nada mas Duermo una hora A veces duermo dos horas A veces de plano No duermo Hubo un tiempo Hace como dos años En las que de verdad Había días Que no dormía Por estar siempre En las noticias Por estar haciendo videos Esto de combinar youtube Y aparte estudias La universidad Wow Es un pedo enorme Pero aquí estoy Sobreviviendo Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy La verdad es que Creo que va a salir Demasiado largo Espero que no Porque Híjole No quiero que se aburran mucho Creo que son videos Que ustedes no están Acostumbrados a ver En mi canal Si quieren mas videos así Díganme De verdad Hay muchas cosas Que me gustaría Platicarles Y hacer Ya estoy Preparando unos videos De mascarillas De K-beauty Para compartirles Mi experiencia Con productos coreanos Se los he subido a instagram Pero ya se los voy a hacer Más explicado aquí Si quieren mas videos así Díganme acá abajo Denle like Compártanlo Porque así yo voy a saber Que si les gusto Este video Si quieren que yo les platique Más acerca de estos temas O de un tema en especifico De los que hablamos hoy Pues también díganmelo Y igual ya hacemos Una segunda parte Ay no Una segunda parte Oye que aburrido Pues nada Yo soy Shiro Esto fue Shiro Noyume Y nos vemos Hasta el proximo video Bye